Me llaman la gambetera, la felpa o la orejuda pero yo no tengo ayuda más que mi habilidad campera me defiendo a mi manera, sé cuidar bien mi pellejo me levanto medio lejos y bien un tero me avisa y el que me quiere precisa un perro que sea parejo Se habla de mí en todos lados, de que estoy brava y ligera y más de un cusco cualquiera muchas veces me han largado algunos me han alcanzado, pero con astucia cierta los dejé de boca abierta, no lograron atraparme y así yo pude gritarle, vengan por mí en otras vueltas Algunos con desconsuelo dicen mi perro anda mal se me fue por un casual que estaba muy duro el suelo de que me arrancó los pelos y yo le digo de llapa que el galguero no me atrapa, soy la liebre bien campera porque para serle sincera soy ligera, viva y guapa que el vallo corrió muy mal, que el tigre corrió muy feo que la negra de un bareo que lo veron es inigual que guapua carta cabal, que nunca aflojan corriendo y así seguirán mintiendo y se dirán tantas cosas yo me les hago la osa, sigo en el campo viviendo sacan crías con furos pa' lograr su cometido me echan perritos curtidos y yo se los dejo duro saben ponerme en apuro algún animal guapón y les digo en la ocasión que no me dejan vivir y pa' poder susistir me escondo hasta en un galpón que Pedro tiene dos buenos, que tres guapos tiene Juan y los de Montero están corriendo en cualquier terreno pues nadie me pone freno, me voy donde se me antoja veo a muchos con congoja, porque me fui de un tirón descansé dos ligerones en un rastrojo de soja cualquier terreno que fuera, sé que estoy corriendo mucho pero no me tenga chucho, venga a toparme a donde quiera no me venga con sonceras, que es tan duro los potreros traiga algún galgo ligero, guapo curtido y de jeta yo lo pruebo en la gambeta y ahí se verán si es campero un rastrojo de soja skype, es trav первo lo esse Gracias por ver el video